El día de hoy, 5 de septiembre, la Fiscalía ha formalizado investigación por el derecho de receptación y de estafa a dos individuos que fueron detenidos en la localidad de Peyuwe. En su poder mantenían un vehículo robado, específicamente una camioneta Action Sport 2013, la cual fue robada junto a otros cinco vehículos desde una compraventa de la ciudad de Linares. Con la recuperación de la camioneta Action Sport también se recuperaron dos vehículos más productos de este mismo robo, los cuales se mantenían en poder de los imputados. La formalización fue hecha por los delitos de receptación de vehículos no utilizados y por estafa. Se solicitaron medidas cautelares. Para el mayor de edad se consiguió la medida cautelar de prisión preventiva y para el menor de edad la provisión de acercarse a la víctima. El plazo de investigación es de dos meses, con lo cual la Fiscalía reunirá más antecedentes para establecer la participación de este imputado en el posible robo de los vehículos Linares o en otros delitos también de la misma especie. El mayor de edad también contaba con antecedentes penales por delitos de robo con intimidación, por lo cual estaba cumpliendo una pena de tres años y un día en libertad. Gracias. 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 Gracias.